No, pero bien que los estás quitando, ¿verdad? Ya te tomé la foto, ¿eh? Hola, ¿cómo está? ¿Qué cuentan los derechos humanos? ¿Perdón? ¿Qué cuentan los derechos humanos? Ah, usted se estaciona aquí donde está prohibido. La mera directora de la sede de Cancún se estaciona en la calle donde está prohibido y la aparta en su lugar. Fíjese qué buen timing tuvimos el día de hoy. Claro, nunca nos fuimos. Somos de Cancún. Yo no lo golpeé. Yo no lo golpeé. Pues aquí está Lady Derechos Humanos que la apartan su lugar en la calle para que se pueda estacionar. Ahí están sus placas del jeep. Sí la recuerdan muy bien, ¿no? La que Arnie le dijo que los derechos humanos, no sé qué tanto. Pues ella sí se puede estacionar acá porque es influyente, ¿verdad? Código Penal Federal Capítulo 10 Cohecho Artículo 222 ¿Cometen el delito de cohecho? Fracción 1 El servidor público que por sí o por interpósita persona solicita o recibe ilícitamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación, exceda de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 2 a 14 años de prisión y de 100 a 150 días multa. En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho el dinero o las dádivas entregadas. Las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. Vamos a proceder conforme al reglamento. El 121 dice que si se sorprende en flagancia se lo tiene que llevar. Díselo por favor. A ver, no te escondas, por favor. Te van a indicar algo. Claro, ya no da la cara. Pero sabemos quién es su jefe perfecto. Es el pelón que estaba ese día en la explanada. Ah, es que tú no estabas, eran puros preventivos. El jefe es el pelón. Amiga, ¿gusta salir para hablar? Lo que pasa es que su guardia pone conos en la calle. Está prohibido. Estamos en la calle. Te voy a grabar, corazón. Perdón, estás en la calle. También es muy peligroso, ¿no? Está prohibido apartar la vía pública. ¿Por qué no empezamos? Porque se lleva en su oficina, un lugar de oficinas, no en una zona residencial. Estas son las oficinas de Casas Haber, empresa que cotiza en la bolsa de valores. Y no puede tener una de las oficinas normales, tienen que invadir el espacio residencial. Sus justificaciones para agandallar. Aparecer la gerente de Casas Haber le da indicaciones al guardia que agandalle la calle. ¿No? Bueno, no hay justificación para agandallar. Usted también ponía conos ahí, yo los vi, los botes rojos que nos llevamos el otro día. ¿Verdad? ¿Verdad? No se vale agandallar. Ella también haga, ahí está la testigo. Usted también agandalla. Ya le dijeron brújala, señora. Ven, ven, ven. Dilo en la cámara, por favor. Si tengo fotos de ella aquí. Enséñasela al oficial. Te lo suplico, te lo suplico, enséñasela al oficial. Para que si ya se le quite, lo agandalla. Tengo fotos aquí de la señora. Muéstresela, por favor. No, muéstresela. Gracias, gracias por apoyar la causa. No, pero le puede preguntar a todos. Písela ya. No, ya se los quitamos. Poder antigandalla se los quitó. Yo no soy la amenaza de todos. En serio, ya no nadie puede pasar de ningún lado. Señor, me está por favor. No, me está bien tránsito. Llame a la policía, lo va a quitar. Muéstrale la foto, por favor. Muéstresela. Sí sabe. Si tienes un reglamento de tránsito, tienes que saberlo. Si tienes licencia, tienes que conocer el reglamento. Ya la bautizaron como Lady Bruja Agandalla. Sí, es una bruja. Le pincha la llanta a las personas. ¿Cómo te pende? Mira, te pende, mira, por favor. Cállate. Cállate. Muéstresela la foto. Antes de que se vayan para que la remitan al cívico. Ah, sí. Por agandallarse remite al cívico. Igual que este guardia de azul que ya se escondió, obviamente. Por favor, oficial, denle la advertencia. Porque si no, lo vuelve a hacer. Diario lo hace. Mírala aquí una foto. El día que me amenazó que me iba a romper mi carro. Y me le pegó a mi coche. Ahí está ella. ¿Esa es ella? Es la puerta de su casa. Sí, la Casa Amarilla que está ahí. Mírala ahí. Le tiré la foto. Me amenazó. Y tengo un compañero que sí le pincha la llanta. En el parquecito ahí. Porque no sé qué le pasa a la señora. Está loca. Yo no sé qué fue lo que le hizo a usted. Yo nada. Yo la primera es que la veo. Porque puse el coche en el parque y me dijo no pueden parcar. Y me dijo, ay, disculpa. No, no te disculpo nada. Así mismo. Vamos a ver lo que dice el oficial. Cuando veas una situación de tránsito, marca el 911. Para que el 911 no te canalice. Ya sea tránsito o actúa pública. Entendiendo. Es para nosotros. No te mandamos a tratar de la radio. Porque cuando quiera, ahí salimos todos los que vestimos así. Y ya es famosa la señora. Es muy famosa. Gracias. Nada más que quede advertido. Tú pases por aquí seguido. Bueno, lo vuelve a poner y no hay segunda oportunidad. Nos vamos al cívico. Así dice el 121. Sí, pues ya se le metió. Ahí siempre pone el cono este cuate. Y ahorita vamos a hablar con su jefe. Se agarra el cono y se lleva el cono. Sale. Gracias oficial. Pues ya escucharon aquí Casas Haber Gandaya. Muy machito. Hace rato el guardia de seguridad privada Azul. Pero ya que vino la patrulla se metió, ¿verdad? No entiendo por qué Casas Haber. No se puede ir a unas oficinas normales y se dedican a construir. ¿Por qué tienen que invadir este... Casas aquí, zona habitacional? Pues así se hacen las cosas, amigos. Con el teléfono y con el policía. Estos son los gandallas de Casas Haber. Aquí al lado del 7-Eleven. Tienen que usar la zona residencial como oficinas cuando su... Su propósito es construir casas. Imagínense. Ahora sí nadie sale. Pero al rato los pasamos a visitar. Lo peor es que el municipio... Ya chequé. Ya fui al municipio. No hablo sin hablar. Ya les dio el permiso. Se los da una vez al año. Porque saben que es este irregular. Y me pidieron que junte firmas para poder sacarlos. Pero bueno. Nos periscopiamos más o menos en una hora. Estén pendientes. Tendrán una sorpresa. Aquí viene Toyo. Con bolsita. Y esta es la casa del otro gandalla de la señora. Que me había puesto aquí este... Este... Caramelos. A lo mejor se acuerdan que este coche... Estaba entre dos caramelos. Y era la foto de perfil del... Del... Twitter. También deja ahí su basura el cochino. Sale amigos. Buenos días amigos. Pues estamos regresando aquí al... Instituto Nacional de Migración. Sede Cancún. Para... Ver lo que ha hecho el Inami al respecto. Y vemos que... Siguen con sus cachivaches... Mostrencos tipo Goliath. Aquí. Que obstaculizan claramente la banqueta. Ellos los pusieron ahí porque... También se los habíamos movido esa vez. Ya volvieron a poner aquí cadenas. Tubos. Pueden ver. Hola a todos. Ven. Porque se los quitamos en aquella ocasión. Vamos a hacer una revisión aquí. Porque parece ser... Nos estaban diciendo amigos que ya estaban poniendo conos otra vez. Sí. Sí. Ahí están los conos. Vamos a reportarlo entonces. Ahí están claramente los conos. Como el personal de seguridad privada del Inami decide agandallar. En poder anti-gandalla no nos cansamos. Vamos a escribir aquí. Perdón. Me voy a concentrar un poco en el Twitter del otro teléfono. A ver. Creo que era Inami. Inami-mx. Vamos a mandarle. Sigue apartando. Apartando. Estamos filmando. ¿Usted apartó la calle? No. Pero bien que los estás quitando, ¿verdad? Ya te tomé la foto. Hola. ¿Cómo está? ¿Qué cuentan los derechos humanos? ¿Perdón? ¿Qué cuentan los derechos humanos? Ah. Usted se estaciona aquí donde está prohibido. La mera directora de la sede de Cancún se estaciona en la calle donde está prohibido. Y la aparta en su lugar. Fíjese. Qué buen timing tuvimos el día de hoy. ¿Otra vez? Claro. Nunca nos fuimos. Somos de Cancún. Ya golpearon a uno de mis compañeros. Yo no lo golpeé. Yo no lo golpeé. Yo no lo golpeé. Pues aquí está Lady Derechos Humanos. Que la aparta en su lugar en la calle para que se pueda estacionar. Ahí están sus placas del Jeep. Sí la recuerdan muy bien, ¿no? La que Arnie le dijo que los derechos humanos, no sé qué tanto. Pues ella sí se puede estacionar acá. Porque es influyente, ¿verdad? Y la apartan sus lugares. Ahí está el caballero recogiendo todos los conos. Ya le dieron el pitazo. ¿Ves? Ya guárdalos, ¿verdad? Porque está prohibido. Lo bueno es que ya quedó documentado. No me voy a ir. Estoy en la vía pública, amigo. ¿Por qué no lo va a subir? Está en vivo. Ya se subió. Pues vamos aquí a seguir dando el reporte. ¿Cómo se estacionan? Vamos a ponernos favor del sol. Amigos, ¿saben qué? Mi otro teléfono no es una porquería. Voy a tener que cortar transmisión. Para poder reportar esto. Ahorita vuelvo a encender el periscope. Ahora sí, señor. Me decía. Pues es justo que digo que pongan orden. Sí, sobre todo. Las dependencias oficiales deberían tener un lugar donde realmente existen estaciones. Porque aquí se hace un cuello de botella. Sí. Aquí no hay espacios peatonales. Verdad. Aquí no hay señales que digan exactamente qué es lo que Dios desea para prevenir accidentes. En conclusión, la Secretaría de Gobernación por medio de migración deberían de poner el ejemplo, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Ahorita sorprendimos a la directora de acá, que ya habíamos tenido un problema con ella. Le apartan su lugar aquí donde está ese poste de luz. Tengo todo documentado. Le ponen sus conos y ahí le apartan su lugar. Están violando el artículo 121 del reglamento de tránsito. Entonces, es indignante que... Sí. Es indignante que la misma autoridad que regula el tránsito de extranjeros dentro del país no pueda ni siquiera autorregular su propio tránsito dentro de este cuadro. Definitivamente. Es el colmo. Ojalá, ojalá y todos pensáramos con usted de que tengamos que tener orden. Yo en la casa de usted... Gracias. ...pongo... A veces tengo que poner algo porque se estacionan. Luego llamo a tránsito y ¿qué es lo que me dicen? No es lo que... ¿Y a qué hora salgo? Bueno. Ese es su problema. ¿Cómo es posible que yo no pueda salir de mi vehículo? Sí. A veces por eso sí ponga... De hoy en adelante ya no ponga nada porque eso es también ilegal. Pero si en esta administración la policía de tránsito está respondiendo muy bien. Excelente. Llame al 911. Al menos que tenga un teléfono de estos y lo hace por Twitter. Si no le sabe llame al 911. Y de veras yo tampoco lo creía pero están respondiendo. ¿Están respondiendo? Ahorita vamos a esperar a que vengan infracciones de estos carros para documentarlo. Sí, definitivamente. Según el gobierno está en situaciones difíciles financieramente. Sencillamente con estas multas... Cualquier cantidad de dinero, ¿no? Puede alivianar. Puede alivianar. Mira ese carro cómo se estacionó allá. Sí. Le valió también el artículo 120, fracción primera. Entonces eso es exactamente lo que se debería de hacer. Y más que nada digo los gobiernos, los gobiernos por favor saben toda la problemática y no ponen remedio. Exactamente. Tienen presidentes municipales, vienen gobernadores, vienen de la república. Y definitivamente digo no. Lo más curioso es que tenemos ahorita una cumbre con 2.000 personas de otros países aquí en la zona hotelera. Y damos el ejemplo del bienestar ecológico y no sé qué. Pero no podemos ni con unos conitos en la calle. Sí, definitivamente. Pues usted es un ciudadano común y corriente como yo, ¿verdad? Y aquel y todos, ¿verdad? Sí. Solo exigimos derecho... Nada más. Normal, cotidianos, cultura cívica. Nada más. Pues ya salieron los oficiales, los agentes de tránsito. Ya saben qué está pasando. Pues estos conos los vamos a llevar ahorita al municipio a entregarlos. Conos del INM. ¿Solicitaste el... Sí, ya solicitamos. Esto lo vamos a cargar. Sí, había más, pero se puso a guardarlos el chaparrito. Y hasta me quería levantar, ¿verdad? Estaba yo en ellos para que no se los lleve. Ahorita vamos a esperar a tránsito. Ahorita deben de llegar. Y justamente aquí es donde le apartan el lugar a la directora. La lady derecha. Aquí mismo se le apartaba a su lugar. Y aquí está el caballero que hace rato me empezó a empujar para llevarse los conos. Ahora se hace el que no me escucha. Aquí es donde vienen todos los cubanos. Ahí tenemos otro carro. Dirección de tránsito que pueden infraccionar. 120, fracción primera. Ya, si me ayudan, porfa, con el otro teléfono. Con mi otro teléfono. Y esta es la vida cotidiana aquí en Cancún. Ahorita estoy seguro que va a llegar tránsito. Placas de Campeche. ¿Es su auto, amigo? No. Ah, bueno. Cuidado. Cuidado al cruzar. Otra Honda aquí. Son los mismos carros de siempre. Creo que por aquí no hemos pasado a recoger gallardetes todavía. Vamos a venir a quitarlos. Bueno, amigos. Vamos a ahorrar batería y datos. Ahorita que llegue tránsito, volvemos a periscopiar. Benito Juárez, Quintana Roo. Me gustaría decirles que es su casa, pero es un verdadero asco esto. Gracias. 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 Gracias.